Siempre aportes para obras son la mejor de la noticia porque son las cosas que realmente quedan en el club plasmadas y que el club realmente la necesita. Así que palabra de agradecimiento para el gobierno de la provincia, para el presidente de Chubo Deporte, Walter Ñoquepán, que siempre nos está dando una mano desde que asumieron y estamos siempre teniendo respuestas positivas. Así que este es un muy buen aporte, el cambio de refacción del piso del gimnasio y si Dios quiere a corto plazo también vamos a tener la firma del comienzo de la obra de la cancha de hockey que también ya la tenemos bastante encaminada y esa es muy buena porque la gente de ese deporte, los chicos de la disciplina, lo están necesitando. Bueno, seguramente eso va a cambiar la fisonomía del club. También, Jorge, me imagino que estarán trabajando en algo, una falencia que por ahí se ve, que es el tema del perímetro del club, para cerrarlo, para cuidarlo. Sí, sí, lo hemos hablado con Walter, hoy es casi una prioridad porque antes de empezar a hacer la obra de hockey hay que empezar a cerrar. Sabemos que esa parte que corresponde a Caballito Criollo hay que darle un corte porque si no es como tierra de nadie diciendo en el buen sentido. Todo el mundo cruza por ahí, lo hace para cortar, para el barrio Gregorio Mayo, para el barrio San Pablo, pero bueno, tenemos que tener nuestra privacidad para poder tener el crecimiento lógico que creo que a partir de ahí va a haber con las obras dentro del club, con la limpieza, con un montón de cosas que por ahí hoy no se pueden hacer porque no está cerrado. Bueno, otra buena noticia, me parece que se confirmó en las últimas horas, es la llegada de Tristán Suárez a hacer la pretemporada a Rawson. Sí, sí, tuvimos una charla con el gringo, como le decimos nosotros, y tenía intenciones de venir tres días a Rawson, por lo que significaba Rawson para él, porque era un agradecido de Germinal, de su comienzo en su carrera, y veía la posibilidad de venir viernes, sábado y domingo para terminar con un amistoso con Germinal. Teníamos medio comprometido el tema con la fecha de la Copa Argentina, por si pasamos o no, entonces hubo que buscarle ahí alternativas, pero la decisión está tomada de que si ellos pueden venir, que lo iban a confirmar hoy por el tema de si se iniciaba o no el torneo, que creo que van a poder venir, van a ser bien recibidos.